Gracias. 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 Muy buenos días. Buongía a todos. Un saludo muy especial a todos. Good morning to everyone. Porque hay personas que nos están siguiendo también de habla inglesa. También a nuestros hermanos y hermanas de Brasil y de toda América Latina y el Caribe. Estamos en este momento entrando en esta transmisión en directo para mostrarles e invitarlos a visitar nuestro nuevo micrositio Unidos en la Esperanza. Es el fruto del esfuerzo, del trabajo de las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe. Nos hemos reunido los secretarios generales de esas conferencias episcopales con el presidente y el secretario general del CELAM para compartir las preocupaciones, las iniciativas, las experiencias de la Iglesia en el marco de esta crisis global por la pandemia del COVID-19. En esa reunión invitamos a los obispos secretarios generales de las conferencias episcopales de Italia y España. Y como fruto de esto hemos lanzado este micrositio en el cual queremos visibilizar las acciones, las iniciativas, los testimonios, los mensajes que desde las distintas iglesias de nuestro continente van saliendo en el marco de esta pandemia. La respuesta pastoral de la Iglesia ante la crisis del COVID-19. ¿Por qué el nombre Unidos en la Esperanza? Porque quiere ser un micrositio que promueva las buenas noticias, las experiencias constructivas edificantes. Queremos contrarrestar la información que infunde miedo, que desinforma, que miente, las fake news. Por eso lo que animamos es a que visiten este sitio si quieren saber verdaderamente lo que pasa en todo nuestro continente. Aquí serán redirigidos a través de este enlace a las distintas iniciativas que van sucediéndose en las iglesias de nuestro continente latinoamericano y caribeño. Ustedes pueden entrar directamente a nuestra página oficial www.celam.org. Si bajan un poco van a encontrar el enlace Unidos en la Esperanza, donde ven ustedes en el banner esta foto del momento del cual el Papa el 27 de marzo realizó la bendición extraordinaria Urbí y Torbí. Haciendo clic allí podrán entonces ingresar a este micrositio que inicialmente, como les digo, presenta esa imagen tan poderosa del Papa en la Plaza de San Pedro que nos tocó tanto al alma y al corazón. Y luego, bajando un poco, encontramos el menú donde podrán encontrar información del Vaticano, de las conferencias episcopales, en algunas informaciones medias, es decir, videos, audios y demás, y unas historias que son como testimonios. En la página del Vaticano lograrán encontrar lo que día a día va saliendo relacionado con la pandemia que viene a través de pronunciamientos, de homilías del Santo Padre, del Catequesis y tantos otros documentos que van saliendo del Vaticano en relación con esta pandemia del COVID-19. Como ustedes ven, ahí encuentran distintas cosas, por ejemplo, el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, la mitad de las víctimas se encuentran en las residencias de ancianos, el Vaticano realiza una reunión extraordinaria sobre la pandemia. Si vamos a lo más reciente, que está arriba, pues encontramos que el Papa nos dice que la existencia cristiana es siempre respuesta a la llamada de Dios. Haciendo clic en cada uno de los enlaces podrán entrar a la información respectiva. En las conferencias episcopales encontrarán también actualizado todos los días lo que va pasando en las diferentes conferencias episcopales. Encontrarán, por ejemplo, las acciones pastorales ante la pandemia en la Arquidiócesis de Monterrey, México. Realmente aquí, las mismas diócesis, las conferencias episcopales, podrán ver experiencias orientadoras, iluminadoras, que les darán ideas también para replicar en los otros países. Vemos también lo que pasa en Las Antillas, la región debe mirar hacia soluciones internas, ha dicho Monseñor Harvey, de la conferencia episcopal de Las Antillas. Vemos también información, más información del Episcopado Mexicano, el mensaje de Fe y Esperanza que ha publicado la conferencia episcopal peruana en ocasión de esta pandemia, lo que viene haciendo Caritas Bolivia, entregando alimentos en la cárcel de Villamontes, la conferencia episcopal de Guatemala con la campaña de ustedes de comer, firmes en la esperanza cristiana para salir de la pandemia y reconstruir un mejor Panamá, que sale la conferencia episcopal panameña. Vemos noticias de Chile, de Venezuela, de República Dominicana y de otras conferencias episcopales. Y vamos también a la formación de media. Verán ustedes videos, cómo funciona nuestra campaña, cadena solidaria de alimentos y medicamentos. Ahí ustedes entran y verán un video orientador e iluminador de campañas como estas, familias colombianas que agradecen el acompañamiento que los sacerdotes y obispos les vienen haciendo en tiempo de pandemia, campaña de solidaridad en las familias de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, la Pastoral de la Salud de las Arquídeos de Quito invita a cultivar la esperanza. Y así vemos imágenes realmente muy interesantes. La iglesia sigue abierta. Lima, levántate conmigo. Un video que si ustedes hacen clic podrán lo remite directamente al enlace de YouTube donde verán el video muy hermoso, motivador, animador. Entonces encuentran maneras muy especiales de poder ver todas estas cosas. Regresando de nuevo a la página, al micrositio de Unidos en la Esperanza, hay también un enlace que va a historias. Estas historias son testimonios, son casos interesantes que nos iluminan ante situaciones muy particulares. Por ejemplo, las más de 280 mil viandas mensuales que Caritas Argentina distribuye en estos días de crisis. La comunidad hebrea, cómo ha venido trabajando con la iglesia católica en la arquidiócesis de Guadalajara. La campaña de dona de expensas de Caritas Tlaxcala en México. También la campaña de caridad y amor al prójimo de Caritas de la diócesis de Matamoros. Verán ustedes aquí muchos, verán también opiniones, ante la pandemia sirve rezar. Ustedes pueden leer estas cosas que lo van a animar realmente cuando se sientan desanimados, desesperanzados. También vendrán, son realmente noticias optimistas. Noticias optimistas que los van a entusiasmar, que los van a llenar de deseos de mirar más adelante, no quedarse en el dolor y en el sufrimiento de esta pandemia. En la página principal, después del banner y del menú, ustedes van a ver unas noticias o historias destacadas que podrán ver en esa primera página antes de entrar en el menú. En el final de la página encontrarán acceso a nuestras redes sociales, Facebook, a nuestro canal YouTube de Selam TV, a Twitter, arroba Selam Web, a Instagram, que es Selam Oficial y demás. Entonces, ustedes podrán entrar también aquí y ver en las redes sociales la información que allí se va replicando. Yo les invitamos también que publiquen, que en las distintas redes lo que quieran publicar y que sea visto a través de nosotros, etiquétennos, ¿no? Etiquétennos en Twitter, arrobas en la web y pongan la etiqueta hashtag, hashtag unidos en la esperanza, cada palabra con mayúscula inicial. Creo que es una muy buena oportunidad de compartir las experiencias positivas. Viralicemos el optimismo, viralicemos la esperanza, viralicemos las buenas noticias. De esta manera les estamos compartiendo, les hemos compartido en pantalla el sitio que les invitamos a visitar. Como ustedes lo ven allí, lo volvemos a ver, que dice Selam Web, Selam Web. Pero en la página ustedes encontrarán www.selam.org. Allí, dentro de los banners, vayan a Unidos en la Esperanza, hagan clic allí y podrán entrar al micrositio. ¡Gracias!